... Altagracia multiplica su producción porcina, al menos 35 vientres porcinos están en estado de gestación y otros ya han dado a luz. El promedio es de 10 lechones por cerda, esto significa que al menos medio millón de Córdoba están en manos de familias altagracianas para salir adelante. Esta estrategia que ha venido impulsando el buen gobierno de nuestra compañera Rosario ha sido bastante importante porque aquí estamos viendo los resultados, ¿verdad? Los cerditos que aquí tenemos son cerditos de raza, ¿verdad? Estos cerditos se andan ofertando en el mercado más o menos en unos 2000 Córdobas porque con esto estamos asegurando lo que es la calidad genética. Entonces son lechones que a los 45 días de edad ya están en el mercado. Y así poco a poco este esfuerzo por parte del gobierno centrales ha venido cambiando la vida a estas familias. Este es tan solo uno de los muchos logros y avances en esta segunda etapa de la revolución. Son inseminadas las tres, tuvo 23 chanchitos entre las tres, son chanchos de raza pues que prometen. Para nosotros lo que ha hecho el gobierno es muy bueno pues porque protege a la familia. Esa cerda nos la dieron en octubre. Primeramente gracias a Dios y después al gobierno que nos la entregó y pues nos sentimos alegres porque ya tenemos unos cerditos que pues nos van a ayudar a la economía de mi familia. Gracias a Dios pues yo le agradezco al gobierno que me hicieron esta chanchita y a través del INTA me la inseminaron a la chancha y por eso ella sacó su chanchito. 12 chanchos tuvo la chancha. Yo le agradezco pues al INTA que él me la dio la chancha. ¿Qué va a hacer con estos cerditos? Los voy a vender. ¿Cuánto? A dos mil. Actualmente la isla de Ometepe cuenta con dos centros de extracción de material genético porcino que están al servicio de los porcicultores. En Crónica TN Ochoa Ariel Ortiz.